¿Qué respuestas hubo del público? ¿Hubo una respuesta masiva? ¿Cómo gustó? Porque, oye, hay mucha variedad de contenidos virtuales a través de la pandemia. Mirá, fue un éxito total, y lo de la muestra se me hace que es, en mi opinión, la heterogeneidad, porque albergó toda clase de películas. Vos fijate que, si nos ponemos a ver la programación, te encontrás con cine de ficción, cine de animación, cine documental, cine musical, comedias, cortometrajes. Entonces, y lo interesante también, como manera de llegar al público, para quienes no se enteraron a tiempo de que este festival estaba siendo reproducido en vivo en YouTube, vos sabés lo que hizo la cuenta oficial de We Are One, fue subiendo todos los estrenos durante todos los días, en donde estaba programado propiamente cada estreno, pero después quedaron los videos archivados en el canal, cosa de que el público pueda verlo en cualquier momento. Y no solo eso, tuvieron la interesante idea de organizar listas de reproducción. Entonces, cualquier cinéfilo o cinéfila puede acceder, según el género, según la temática, y bueno, hacer su propio recorte de todo el material que ofrece, que es cuantioso. Y por supuesto, es absolutamente gratuito, eso lo quiero aclarar, es absolutamente gratuito. Muy importante. Yo me quedo en una de Apocalipsis Now. ¿Se puede ver de Final Cut, también la versión final de director, se puede ver también en YouTube? Sí, 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 absolutamente. Eso me gustó. Perdón, Gustavo, ¿le has preguntado algo? Sí, si había alguna presencia argentina en todo este desarrollo. Sí, Gustavo, vos sabés que eso te quería comentar. No debemos dejar de mencionarlo, que hubo presencia argentina, lo cual es muy importante para nuestra industria, que está muy golpeada por la crisis que estamos atravesando, y que este tipo de propuestas online ayudan a visibilizar en pantallas, aunque sean virtuales, digitales, mucho material que muchos directores tienen terminados, y me imagino la dificultad de los operatrimistas, por ejemplo, del sector de cine más independiente y más artesanal, más autogestivo, para llevar adelante sus propuestas. Por eso es que este canal es muy viable. Y yo me encontré con cuatro ficciones argentinas, tres largometrajes y un cortometraje, que son, concretamente, Rosalinda, que es una incursión de Matías Piñeiro, en un universo muy particular de comedias de William Shakespeare, pero ambientadas en la actualidad, lo cual le da un vuelco interesante. Después se estrenó la película Parsi, de Eduardo Williams, y también Letter to Serra, de Lisandro Alonso, el gran director Lisandro Alonso, de Jauja y los Muertos, un gran estandarte del cine vanguardista, que es de resonancia mundial su talento. Y dentro de los cortos seleccionados, que fue premiado por el Festival de Cannes, apareció La Fiesta, que es una creación audiovisual del argentino Federico Tachela. Esas fueron las cuatro películas que compitieron oficialmente, o que formaron parte de la grilla oficial del festival. Y contame un poco, entonces, para ir cerrando esa nota, que agradecemos muchísimo, antes que hablemos de la revista Astriartes, que es la que dirigís vos y que tanto material excelente produce, Sí, contame, una vez más, en qué link pueden entrar para poder ver este material, que es más interesante. Perdóname, no te entendí, ¿en qué link pueden entrar? Para ver todo el material que están interesantes. Buscan el canal oficial en YouTube, es WeAreOne, así como te lo leo, WeAreOne, buscan en YouTube, y allí directamente pueden acceder a todo este material. Yo les recomiendo a los cinéfilos que no dejen de prestar especial atención a lo que son las charlas, las masterclass, porque se van a encontrar con personalidades muy interesantes. Yo no sé si vos te acordás el Festival Santan, que fue aquel histórico festival de cine independiente, fundado por Robert Redford, a los reinos de los 80. Bueno, estudió una serie de charlas muy interesantes, que por ejemplo congregaron a Jackie Chan, el astro de acción oriental, a Tessa Thompson, también estuvo, ¿sabes qué? Hablando, mirá, de presencia argentina, Vivo Mortensen, el actor argentino radicado en Hollywood. Bueno, tuvo una charla muy interesante con Cronenberg, que si ustedes se acordarán, Cronenberg y Mortensen participaron juntos en tres películas. Una historia violenta, promesas del Este y un método peligroso.